Música Fuerte el aplauso para el primero improvisador de esta noche El señor Fernando Díaz, soy Manteco Duro Virgen Santísima Don Omar salió con tu mujer Con mi mamá, no mentiras, no Sería Don Omar el de la tienda No, Don Omar salió con... me gusta mucho reggaetón Me gusta el reggaetón, Don Omar salió con mi mujer Es muy probable porque me pusieron los cachos Antes de la pandemia a mí me pusieron los cachos Con un policía No sé qué tiene que ver con Don Omar pero... Todavía me duele, todavía Yo ya la superé pero la pandemia, no Fuerte el aplauso para el señor Sergio Leguizamón Estratificación de las chanclas Estratificación de las chanclas Redenso Redensoñeros Temas densos No, pues está la chancla Esa ya no existe, que es la chancla de herradura Esa es... esta es de señor Chancla de abuelo El limón por favor Siguiente Limón, no me castigo a cazar Es que esa premisa Choc, 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 choc Ay, eso pegó como una chancla, vieja. Ay, no lo vea. Un dildo asquiento. No sé, el de Francia Marquise. Es un dildo que dice, oh, maldita sea, ¿por qué? ¿Por qué me toca hacer esto por la Colombia humana? Así que usted le pone pilas y el huevuputa se descarga. Y le dice, ay, pero le acabé de cambiar la batería. Hasta toca colgarlo a la pared y usted ahí en la pared. Sí, ¿qué más, no? ¿Una cachetada quiero, no? Sí. El helio, bueno, juguemos el de al helio, ¿no? No. Bueno, un dildo al helio. ¿Una orgía de indigentes es lo que pasa ahorita con...? Sería, no sé, es rico, ¿no? ¿Ustedes no han visto a los gamines tener sexo? Es demasiado divertido. Uno aprecia, es el amor de verdad. Que no importa dónde te coge, es como ver perros. A mí me encanta ver los perros tener sexo. Hacerle creer a un ciego que su mascota muerta sigue viva. Puede ser complicado, depende de la mascota, ¿no? Si es un pajarito, pues canta. Entonces, no... Ok. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. No, no, téngame fe, téngame fe, téngame fe. No veo el remate. Por lo que esté ciegos. Bueno, y entonces... Pero depende de la mascota. Ahora todo puede ser una mascota, ¿no? Ahora no hay solo perros, gatos, la gente adopta tortugas, ¿qué mascota adoptaría un ciego? Un perro, un perro, un golden, ¿cierto? Un golden. Uy, pero es que los golden son perros muy bonitos. Los golden no orinan, tienen golden shower. Los golden son... Por ahí hay degenerados que lo entendieron. Bien, bien, bien. Ay, Dios mío, a ser recreo. Silvestre Dangón tocando con la Filarmónica de Bogotá. ¿Arte? ¿Arte? Eso es arte. A mí me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Yo pagaría una boleta. Ah, la menopausia es ficción. Ok. La menopausia. Miren que hay una cosa y es que la menopausia de los hombres, uno cree que es ficción y a los hombres nos da también menopausia. Se llama andropausia. Usted va para allá. En algún momento le va a tocar... ¿Quién tiene más de 40? ¿Quién tiene más de su merced? Ahora todos negando, todos negando. Se llama andropausia. Que para el que no sepa es la menopausia de los que tenemos Android. Ese chiste, sí. La menopausia. Ay, miren que me acordé de una cosa. No sé por qué me acordé de Claudia López. Esa señora ya tiene más de 60 años. Yo ya no aguanto a otro periodo. Ya, bueno. Por algún lado. Por algún lado, Lira. Los... No, se han ido de puta. Los vinculantes de Carulla son los mejores. Defienda esa aseveración. Sí, sí. Para el que no sepa, yo hace como 10 años tuve una... una... diferencia. Díganle usted, una pequeña rencilla con un vigilante en un Carulla. La cosa escaló y llegó a la W Radio. Terminé hablando con Vicky Dávila sobre el problema con aquel vigilante. Yo terminé diciéndole a Vicky Dávila Doña Vicky. ¿Qué es esta mierda, Doña Vicky? Perra malparida, Doña Vicky. Los vi, claro. Y son los mejores porque no me dejaron salir del establecimiento. O sea, primero tocaba... iba con una amiga. Mi amiga se vomita, yo no. Yo no me vomité. Mi amiga se vomita y entonces íbamos saliendo y el vigilante como... Ey, 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 es que tienen que limpiar. ¡Qué compromiso! ¡Qué gallardía la de ese vigilante! Entonces nos blandimos a los golpes. Yo, pues no, no, trapeo, gonorrea, ¿cómo es? Dos, dos, tres doritos después estoy tirado en el piso con la nariz rota. ¡Qué rigor el de esos vigilantes! O sea, lo mejor que hay de Carulla. Cabarete, aplicaciones para celulares inútiles. Ah, no, sin coma, sin coma. Aplicaciones. Aplicaciones para celulares inútiles. Tú. Una aplicación para aprender a hacer queratina. Sería inútil, pero no, como porque eres crespa. Estoy tratando, estoy tratando. ¿Cuál? ¿Cuál es la aplicación? Ríete, ríete con confianza, ríete. ¿Cuál es la aplicación más inútil que has tenido en tu celular? Aparte de Tinder. No, porque tiene novio, porque... Sería muy útil. No, bueno, ¿cuál? ¿Cuál? Virial. Ok. Es useful, porque es en inglés inútil. Bueno, ¿y qué? ¿Para qué es eso? No, para tuve el rojo toda una hora del día. Y ya. O sea, la toma y ya, se rea. Ah, ok. Cabarete sobre tipos de ropa interior. Cabarete sobre tipos de ropa interior. Ok. ¿Tienes tanga hoy? No, pues me te lo siento, amiga. Yo no quería hacer esto. Pero, ¿trajiste ropa interior? Sí, que... ¿Cuál te gusta más o cuál te gusta menos? O sea, yo no sé, siempre... Es una cosa de hombre. No sé cómo hacen las mujeres. Es incómodo... ¿Cómo hacen con la tanga? Si uno nomás de hombre se le mete un poquito y ya se fastidia, ¿cómo es tener una hijueputa cabulla en la mitad del culo? Todo el perro día. Mujeres como... Y además le meten a eso en caja, hijueputa. Es como tener arena en el culo 24-7. Mujeres, o sea, yo sí soy... Y prefiero una mujer que esté cómoda. Vecina, ¿usted qué ropa interior usa? ¿Tanga? ¿Pero por qué se hace tanto daño? ¿Cómo que es normal? No. ¿Usted cuándo... ¿Cómo fue esa transición? ¿Usted de niña usaba calzón? ¿O de niña usaba tanga? Porque si usaba tanga, ¿en qué momento pasó del calzón a la tanga? Y en ese momento se le hizo fácil. ¿Usted no sentía que tenía como un ratón en el culo, así como... Como que le mortisqueaba así el ano, así? Cuando alguien me amaba... ¡Ay! No, qué feo que pongan eso. Qué feo que pongan eso porque a mí en realidad pues muy pocas mujeres me han amado, ¿no? Y hombres no podría, o sea, no... No, lo siento, yo no puedo ser gay, yo no... No, porque eventualmente vamos a culear y... ¿Qué tal que me diga quién es tu papi? Yo soy huérfano. ¿A qué le respondo? No. No. No podría. Cuando alguien me amaba, uy, no, ahí sí me dieron en el corazón porque es que... Fue reciente, fue reciente. No, no puedo hablar de eso, no puedo hablar... Quisiera darles detalles pero todos mis detalles son para ella. No. Soy un romántico, sí, soy un romántico. Pero es que no culeo porque soy un romántico, ya las mujeres no quieren romántico, las mujeres... Las mujeres quieren el reggaetón, las mujeres quieren el perreo, solo quieren salir, fumar, beber, subir una foto para que la vea él, ¿no? Cuando fui a la peluquería. Cuando fui... Tengo una historia muy buena sobre la peluquería. Yo soy queresmo y alguien alguna vez me hizo creer me hizo creer que a mí me vendría bien el hongo. Este hijo de puta cómo es que me hacen creer a mí. Y no, y es que yo era como Francia Márquez, yo rechazaba mi origen. Yo anhelaba ser liso, o sea, tener el pelo liso y entonces yo decía no, y alguien me hizo creer que quedé como un pene, marica, era un pene así aquí en la cabeza. Pero era un hongo tieso, una mierda de mujer puta, era un casco, marica. Entonces, sí. ¿Cuánto me queda? Otra, pásenme otra ahí. Tortillazo, hágale. ¿Estamos bien en cámara acá? No. no. No, un tortillazo para Juan, ¿cierto? Sí. Pero, pero no, con las gafas para que salgan volando. No, déjense las gafas. Déjense las gafas. Por huevón, por no pegarme bien. Está temblando hasta, templó hasta el culo, suelte. Tiene ese culo todo templado, le voy a pegar esa cano en el culo. No, venga, que usted no se ha salvado. déjese pegar. Ay, que muy... A ver, déjese pegar. Dos, eso. Piedra, papel, tijera. El peor trabajo que tuve en mi vida. Tenía muchos peores trabajos. Trabajé en Carulla. No es real, trabajé como empacador. No era tan malo. Creo que el peor, peor trabajo que tuve, una vez, estaba muy pelado, empezando a hacer comedia, y estaba en Manizales, y me llevé, o sea, guerreando, y me llevé un disfraz de duende, para que la gente me tomara fotos. Pero de estatua humana, María. Y aquí hay un cartel que decía, deje su donación. Perro. ¿En serio? ¿De duende? De duende, sí. No, he trabajado en muchas cosas. Trabajé como guía, guía, guía de exposiciones, trabajé cuidando niños. Yo recuerdo mucho, una vez que usted me dijo, que estaba trabajando en algo de química, o algo así, y usted se salió, y mandó toda la mierda. También, trabajé como químico, trabajé vendiendo películas piratas. Nos cogieron con mi mamá, los dos así, alto, con horreas, mi mamá salió corriendo, yo, cucha, no me dejes. Ah, si ve que tenía la de temas, marica. ¿Para qué cárcel es la URI? Estoy reseñado, tuve cartelito así. Con honguito. Sí. Listo, fuerte el aplauso para el trabajo, improvisación en duplas, de Checho Leguizamón y Fernando Díaz, a improvisar ya mismo, mis perros. Bueno, Fernando. Buenas. La última vez que me... El... El doctor Chapatín, en una clínica de abortos. Uy. Me da cosa. De solo pensarlo, me da cosa. Insinúa que es viejo, insinúa. No, pero vea que el doctor Chapatín todavía cala en la mente de las personas. Sí. Yo pensé que no iban a entender el doctor Chapatín, pero todavía lo ven. Sí, el doctor Chapatín, claro, eso es de... Pero usted va, usted tiene como su aire a doctor Chapatín. Gracias, muy amable, muy querido. sí, señor. Yo más como al chavo, ¿no? Yo... Pero no, vamos a abortos. Aquí. Abortos del doctor Chapatín. El doctor Chapatín en una clínica de abortos. Yo sería más bien... Si el doctor Chapatín tuviera una clínica de abortos, se llamaría el doctor Chiquitín. Más no, sería el eslogan para sacarle al chiquitín. El doctor Chapatín y sacarle al chiquitín. Pero sería muy bonito. Me dieron ganas de tener un hijo y abortar. El arca de Noé, versión LGTB. Uy, qué mierdero. O sea, ¿cómo...? Pero los animales ¿qué es? ¿Cómo hacen con los géneros? O sea, uno de cada especie, uno de cada... macho y hembra. Uy, no, eso sería... No, pero yo no sé, es que ahí es como si fuera que Noé, no fuera Noé, sino fuera... Pero es que Noé ya es LGTB y porque es incluyente, es Noé, no es Noá, ni Noí. No es Noó. Es Noé, es reincluyente. Los videojuegos de los 90 eran más divertidos. Bueno, esto sí es muy cierto. Es verdad. Sí, claro. Es verdad, cambiamos. Esto es verdad, percioso. A puños. Es tan cierto que ustedes siguen jugando Pac-Man, siguen jugando... Contra, Super Mario. GoldenEye. Uy, estamos viejos. Sí, pero pues... Pero sí, sí, ¿Quién escribió esa premisa, Conorrea? Yo no fui. ¿Quién sabe quién fue el cucho? Bien. ¿Cuál fue el primer videojuego que usted jugó en los 90? El primer videojuego... No, a mí me engañaron. Yo tuve... Me hicieron esa perrada de... Mi papá llegó con una caja de PlayStation. Y yo, uy, no, papá, no me lo merezco. No, padre, no. Y sacó... Y yo, ¿qué está mierda? ¿A dónde se le mete el CD? Era un hijo de perra Poli Station. Qué mierda. ¿Cómo engañan? ¿Cómo uno confía en un padre que te trae una malparida Poli Station? Esos putos controles estaban rellenos, eran de aire, esos coloreales controles, pero ¿dónde está mi PlayStation, señor? ¿Play este... Poli Station? No, pero Poli Station. El primero que yo tuve fue, sí, el Nintendo. Family no, porque soy fréfano. Lo primero que aprendí a cocinar fue... Lo primero que aprendí a cocinar fue... huevos. No, pero como... Huevos duros. Sí, pero como así... Sí, huevos. Yo aprendí arroz. 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 En pandemia. Y luego aprendí... Yo antes no sabía ni mierda. No sé, ¿usted qué aprendió a cocinar? De primeras. La señora que le gusta andar con las tangas desde los 14. Sabía tan dura. No sabes cocinar. ¿Qué fue lo primero que aprendí a cocinar? No te acuerdas. ¿No se acuerda? Huevos, para avanzar. ¿Qué comí hoy? Pasta, pasta seguramente. Sí, seguramente. Esa es la más fácil. Yo creo que aprendí a cocinar. Jugamos a la... ¿Usted jugó a la cocinita? Tengo cara de que jugué a la cocinita. Pelo sí. No, no. Mentira, sí, sí, sí he jugado a la cocinita. De hecho, recientemente le... Tengo una sobrina, y le compré una cocinita que iba jugando con ella a pizza. Ok. Tiene... Ella tiene tres años y entonces es de... Todavía está en esa edad que le hace a uno comer las cositas. Ah, ok. Y yo, ah, esta pixita. Toma, tío, la pizza. Y yo, ¿qué es esta mierda, conorreo? Esta pizza no tiene el borde de queso como la... Niña, si va a montar un puto servicio, móntelo bien. Me llama, por favor, al administrador. Llegó mi hermana ahí, llegó conorreo, ¿qué pasó con la niña, peste hijo de puta? Esta pizza no se la come nadie. Comida, comida imaginaria. Por favor. Bueno, no mentiras. 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 No mentiras.